Listo de navidad, vamos a desempacar este viejo arbolito que lleva conmigo un montón de años. ¿Qué se nos va aquí? ¿Estás seguro? Creo que es nuestro trozo. Pues el arbolito ya está prácticamente con las luces puestas y ahora vamos a ponerle todos los adornos. A ver, cada año lo guardo aquí. ¿Qué funciona esto? Ah, sí. Mírame. Ve aquí los trozos. ¿Qué van a ser estos lazos de color rosa que me encantan? ¿Saben cuántos años tienen todos estos adornos aquí? Tienen muchos y la verdad que me encantan. Yo voy a poner el primer lazo. ¿Vale? Miren cómo va quedando el arbolito. Ya va cogiendo forma, ¿vale? Le hemos puesto todos estos lazitos rojos, todas estas flores enormes con nuestras lentejuelas brillantes, son preciosas, me encantan. La verdad que todos estos adornos, todas estas flores, las hemos ido comprando año tras año porque este arbolito en realidad tiene muchos años. Recuerden que yo, pues, conservo este arbolito desde hace muchos, muchos años, ¿vale? Ahora les vamos a ir colocando estos lazitos dorados que también me encantan. Casi están terminados. Lo que de abajo son las dos últimas esferitas que van a llevar, pues, aquí. Y, por último, miren, es un lazito grande, bien bonito. Y aquí... ¡Tarán! Así, bueno, más o menos, así es como se ve. Aún no está muy oscuro del todo, pero cuando está bastante oscuro ahí fuera, pues, esto se ve todavía más, más brillante. Espero que les haya gustado este pequeño vídeo. Déjame tu comentario, comparte y, sobre todo, déjame un comentario. ¡Tarán! Así, bueno, más o menos, así es como se ve. Y, ¡ahí! Im Gore! Y, por lamento. La conclusión patch. Eso verá하다. Ya nos va con la vuelta.